Mirá, por momentos hablaba con Neymar estando en Francia, en diferentes situaciones que le tocó vivir también, y en este momento ahora de la Copa no he hablado con él. Si he sabido de todo lo que está pasando, de este momento, de estas lesiones, yo creo que él lo debe saber perfectamente. Creo que en la vida muchas veces pasamos por momentos donde lo mejor es bajar la pelota al piso y respirar y pensar lo que nos está pasando. Y a partir de ahí empezar a buscar la solución de cada cosa que nos toca, que nos toca vivir y que nos toca pasar. Así que sé que es un momento difícil para él, tiene mucho carisma, tiene mucha capacidad para salir adelante. Así que nada, le deseo lo mejor, que salga todo bien lo de él, que pueda estar recuperado lo antes posible. Y bueno, que vaya para adelante, que deje lo que pasó para atrás.